Decidí de ser niño que yo nunca sería pobre Siempre fui fin a mis decisiones Debo el joven, tomé mi camino y me fui a cariño Donde empecé a chambear con la mota Y se toco sus manos de ocio Y ahí es donde empieza la historia Se acababa el recurso, brindamos la línea a buscarle Ayer me pude encontrarle Varias líneas y un avión robado un cuartón Corre el tiempo señores Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Corre el tiempo señores Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Nueve Y ya, dos, cinco, seis, siete, ocho, nueve Nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos ¡Muy bien! Se batallaron un par de años Se me fue una persona importante, no voy a olvidarla Un amor que no tuvo esperanza De visita llegué con mis padres, pues no se esperaba Pero jamás me lo imaginaba A que el test se ganó por la casa Y por primera vez se agarraba La prisión fue para mi un escuelo Cambiaron las cosas Ahora los filosofas de coca Me cliqué con la gente y arriba y no fui pa' Colombia Con Pabrito Escobar y la bola Tuve mucho poder y deseo De ahí fin y dinero en cielo Las traiciones también se asomaron Unica y de nuevo El día de mi cumpleaños cayero Después de que salí ya solo importaba mi princesa Y pasaba mi tiempo con ella La compañía bastante a la escuela Era feliz tan solo por ella Tengo una... Tengo una...